Bueno, yo creo que el remedio es trabajar en favor de la democracia, tanto en las democracias europeas como en América Latina. Los políticos deben dedicarse a su área, deben escuchar a la gente, deben procurar resolver los problemas económicos y sociales. Yo creo que eso puede ayudar a minimizar el peligro del nacionalpopulismo, como hoy en día se llama, ese fenómeno en Europa, tanto como en América Latina. Yo creo que el llamado nacionalpopulismo es de cierta forma una fuga de la realidad. La realidad de las sociedades nuestras en Europa y América Latina es la complejidad de los problemas, la diversidad de las sociedades y frente a esos problemas la democracia no puede ofrecer respuestas simples. El populismo sí ofrece respuestas simples a problemas complejos, pero las respuestas simples no van a funcionar. Y por eso el populismo siempre tiene la tendencia de ir hacia un cierto tipo de autoritarismo, porque en una sociedad libre no se puede resolver los problemas complejos de formas simples y el autoritarismo sin embargo tampoco va a resolver los problemas. Y entonces yo creo que el mejor medio para enfrentar el nacionalpopulismo es tomar los problemas como son, son problemas complejos, comunicar a la gente la complejidad de los problemas y buscar soluciones adecuadas. ¡Gracias! ¡Gracias!